Bien, la quinta pregunta indicaba en qué zona es la apropiada para instalar el GAG, gestor de arranque gráfico que hemos utilizado en las prácticas, y dónde se puede instalar el grupo. Bien, el GAG en principio tiene dos sitios donde puede ser instalado. En el MBR, es decir, en el sector inicial de cualquier disco duro, o en un disquete. El disquete ya es un dispositivo obsoleto, por lo tanto la respuesta correcta sería en el MBR, o sea, los primeros 512 bytes de cualquier disco duro, en lo que se llama registro maestro de arranque, MBR. Después el GRUB. El GRUB tiene más posibilidades de instalación. El GRUB en principio se puede instalar en varios sitios. El primer sitio donde puede ser instalado es en el MBR, igual que en el GAG. Este sería un sitio habitual. También podemos instalarlo en el primer sector de una partición primaria. Es decir, si esta es una partición, la primera primaria, en los primeros 512 bytes de esa partición se puede instalar. Generalmente, cuando instalamos el LINUS, una zona o una partición donde es posible instalar el GRUB, es la partición RAIZ, en el primer sector de esa partición. También podríamos instalarlo en una partición, el proceso de arranque. Una que hemos montado, generalmente se desmonta en este directorio. Y ya por último, tenemos la posibilidad también, porque ya comentamos que los LINUS se pueden instalar en unidades lógicas. También podríamos instalarlo en el primer sector de una partición lógica. Es decir, que en esas zonas es donde podemos instalar el GRUB. Hay que tener en cuenta que si instalamos el GRUB en el MASTERBOR RECORD y después instalamos el GAG, el GAG machacará ese GRUB que tenemos ahí y no será posible arrancar el LINUS. Cuando necesitamos arrancar desde el GAG, el GAG se situaría en este MASTERBOR RECORD, aquí, en esta zona. Pero necesariamente necesitamos instalar el GRUB en una zona diferente. Es decir, por ejemplo, en la partición RAIZ de nuestro LINUS. Vale, y con esto queda explicada la pregunta número 5. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.